Tres partidos, tres victorias. Esos son los registros del equipo de este hombre, Osvaldo Arviles, Racing Club de Avellaneda. En la tercera jornada derrotó por dos goles a cero a Canesua. El chileno Mirosevic. En tracción se costó la tarjeta roja al veterano Islas. Salió Marcos Gutiérrez para intentar detener el lanzamiento de penalti. Lanza Diego Milito. Lleves. El partido de Cero Batista apenas tuvo oportunidades de gol. Sí las tuvo Racing y las aprovechó. Mi segunda parte. Diego Milito. Además, él convierte la derecha. Y consigue el primer gol para Racing. Estirando ese disparo que iba afuera. El tercer número 20. El mendocino y exjugador de Extremadura, Luis Rueda, es el autor del tanto. Racing Club de Avellaneda a dos. Talleres de Córdoba a cero. Racing consigue el líder. Racing Club de Avellaneda a dos. 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 Racing Club de Avellaneda a dos.